Analizar un poco cómo es el proyecto, las debilidades que tiene y algunas falacias que andan dando vueltas, como que no es voto electrónico sino boleta electrónica y cuáles son las dificultades que hay para hacer un buen sistema de voto electrónico. Del proyecto tiene un montón de debilidades porque lo hicieron en las apuradas y está lleno de errores por todos lados. Una debilidad grande que tiene es que, por ejemplo, no especifica que las boletas no deben estar numeradas y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires estaban numeradas. Tampoco especifica que la máquina que genera el voto no debe guardar nada adentro. En Buenos Aires se especifica, pero en el proyecto no. Después tiene errores. Entonces, lo más fundamental es que cuando vos vas a votar, vos tengas la confianza razonable porque siempre puede haber una cámara oculta en el techo, pero razonable de que tu voto no está siendo revelado. Y frente a una máquina opaca no tenés que hacer de ser razonable. Hay formas sugeridas, complicadas, de tratar de darte a vos. O sea, vos tenés que votar de forma tal de suponer que la máquina es tu adversaria, va a revelar tu voto. Y que el protocolo sea tal que vos aún así puedas votar con tranquilidad. La ley no tiene ninguna de esas garantías. Y después tiene errores tontos de mal redacción, como que, por ejemplo, todas las autoridades de mesa deberían ser condenadas de uno a tres años de prisión porque está mal redactado. Y desde su punto de vista, ¿cuál es la valoración o el análisis que realiza de los distintos debates que se han desarrollado frente a este proyecto de voto electrónico, los posicionamientos que han tenido las universidades nacionales? Bueno, sí. La mayoría de los técnicos, o no técnicos, yo no soy técnico, sino doctor en matemática, se han manifestado en contra, incluyendo todos los departamentos de computación de las principales universidades del país. En cuanto a debates, antes de hacer la ley, a pesar de que Adrián Pérez dice que hubo mucho debate, no hubo debate. Es decir, hubo debate con políticos, con organizaciones, pero no llamaron a muchos técnicos. Creo que llamaron a Javier Maldone y a Enrique Chaparro y a alguien más. Al final, mucha importancia de lo que dijeron, no les dieron. Después sí, estuvo bueno que nos llamaron de diputados, pero nos dejaron para el final, casi no nos escucharon. Y en Senadores tuvimos una recepción un poco más amigable, si se quiere. ¡Gracias!